Gracias Fernanda, cambiamos de información porque Dragonzín está ahí muy cerca de la hora y la temperatura, marcándonos ya la previa. Falta muy poco para dar inicio a esta gran maratón de amor y de solidaridad. Tenemos que rebasar esa meta. Mariano López, ¿cómo te va? Bien Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente y vamos a hablar también del Partido de las Estrellas. El año pasado se realizaba la primera edición y en este 2023 se está preparando. Hay jugadores muy importantes, convocados, incluso hay jugadores que van a venir desde el extranjero para poder participar en esta gran jornada de solidaridad, en esta gran maratón solidaria como lo es la Teleto. Vamos a escuchar justamente lo que explicaban los organizadores sobre el Partido de las Estrellas que se viene con todo y va a ser mañana. El corazón, el corazón. Deportistas, deportistas, conductores, influencers que van a estar donando también su tiempo, esas 28 horas. Así que agradecer, agradecer a la gente por sumarse y bueno, el Partido de las Estrellas, una gran innovación de Teletón, de la mano también de tantas marcas que nos apoyan. Y esperarle este sábado a las 5 de la tarde en el ASA, en el Colegio Americano. Y también la gente comprando sus adhesiones también van a estar apoyando a la Fundación Teletón, ya quedan pocas entradas. Son solamente 30 mil guaraní, así que a través de UTS a la gente que quiere participar, por un lado, apoyar a la Fundación y disfrutar del show que van a dar aquí los deportistas presentes. Los que están llegando hoy en contadas horas ya van a estar aterrizando algunas figuras internacionales que la mano de Comebol también viene voluntariamente a apoyar a la gran causa. Así como dijiste Rubén Darío, orgullosamente solidarios. Eso es lo que nos identifica, nos hace diferentes a los paraguayos. Y bueno, tenemos un orgullo y una alegría de mostrar esa mejor cara que tiene el país que es. A ver Mariano, una de las tantas actividades que tiene Teletón durante las 28 horas, decía Víctor, por 30 mil guaraníes no más. Podés ver a futbolistas de primer nivel que brillaron a lo largo y ancho del planeta a partir de las 5 de la tarde en el local del ASA. Así mismo en el Complejo Cultural y Deportivo del ASA, mañana sábado 11 de noviembre a las 5 de la tarde en los ideales ir ya un poco antes, tomar los mejores lugares. Porque algunos de los convocados, Marcelo, te tiran algunos nombres y atención la gente. El Loco Abreu estará en el partido de las estrellas. Alejandro Chori Domínguez, Junior Bayano, también está convocado. Jorge Burruchaga también va a estar participando y por supuesto también jugadores en el ámbito local que se suman a el partido de las estrellas con los relatos de Rubén Darío D'Arroza. Se va a realizar este encuentro deportivo que definitivamente también forma parte un poco de lo que es el talento, lo que es juntarse, compartir y por sobre todas las cosas, ser solidario, compañero. Genial realmente Mariano, toda esta propuesta que nos trae Teletón en estas 28 horas de maratón de solidaridad y de amor. Gracias Mariano, hasta cualquier momento.